¿Qué arma era? ¿Con cuál? ¿Yo llevo todo el pajar más? Ay, ya, cabrón ¿No ha pasado ningún punto? Pa, espérate ¡Hala, tío! ¡Vamos! ¿Cómo con las copas? ¡Vamos! Es un subfusil esto que tengo Ojo, suerte que no me ha dado un puñetazo Me la hubiera liado No, de verdad, tío Odio el arma que tengo Uh, yo pensaba que iba a morir ¡Oh, yo te ha pelado, tío! ¡Yo te ha pelado, tío! ¡Ya! ¡Vamos igual! ¡Ah, sniper! ¡Mierdolo, super mierdolo! ¡Me cago en mi puta madre! ¡No le dalo! ¡No! ¡No me he dado! Me he espagado que me iba a dar Pero no... Canix, me has matado Que me has matado ¡Mamaaa! Ya estoy jodido Va con el lanza papyrus ¡Yee! ¡Me cago, me cago! ¡Me cago, me cago! ¡No, no, no, no! ¡Avita me ven ahí! ¡Joder! ¡Bravo! ¡Hajaja Ha sido buenísimo Ha sido de genocida ha sido de genocida ¡Vamos! ¡Haitraak haniquilado! ¡Hostia! ¡Vamos a abrir mi arma! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Qué buena! A ver... Raúl... ¡Nada! ¡Yo también! ¡Joder! ¡No, pero porque no muere! Con un misericulo Misericulo ¡Mmm, qué rico! Ya ves, tío Para postre ¡Oh, pero que viejo del mundo! ¿Cómo se va el hijo del mundo? ¡Aaah! ¡Mierda! Van a bajar también, mierda Ya, te le de dos Con una navaja No lo sé Te he dado un navajazo y no sé cómo lo has muerto Tengo que irme, mierda Estamos... madre mía, el juego está avanzando No, tío, es que joder Tiene el... ¡Oh! ¿Te imaginas que le doy el aire? ¡Me correría! ¡No! ¿Dónde está? ¡Me ha matado ya! ¡Ven, hijo de puta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡No sigue vivo! ¡Ya estoy alta aquí! ¡Me mato! ¡Pero Juanjo, que no me pegues un puñetazo! ¡Madre mía! ¡El Juanjo es imbécil! ¿Me voy a meter un pazucazo? ¡Venga, su normal! ¡Eso para que espabiles! ¡Mircilazo en la boca, eh! ¡Cómo no te he dado! ¡Al cabrón! ¡Juanjo, Juanjo, Juanjo, Juanjo! ¡Está a puños, eh! ¡Y tu mama también! ¡Pero es lo de Sniffer, creo! ¡Es lo de Sniffer, creo! ¡Sí, sí! ¡Lo de Sniffer! ¡Ay! ¡Mama! ¡Va azucando! ¡No! ¡Qué hija de puta! ¡No, que es la navaja! ¡Mierda! ¡Se me ha olvidado! Bueno, pero aquí también voy a la navaja Es que matar a alguien en la navaja va a ser... Entrar una cuchilla con puños va a ser... ¡Putada! ¿Te imaginas que...? ¡No! ¡Se moría a mí! ¡Se moría! ¡Se moría! ¡No puede ser! ¡Mierda! Voy con... voy con un bazooka ¡Mierda! Soy patoso Bueno, pues yo tengo una idea ¡Tu madre, tío! ¡Oh, joder! ¡No hace nada más que hacer eso, tío! ¡El juego es una rata en mi caso, eh! ¡No, no! ¡Ya lo sé! ¡No, no! ¡Ya lo sé! ¡Me quiero correr! ¡Mira qué rata es! ¡Ven aquí! ¡Ojalá! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Esto está entre nosotros y ya! ¡Venga! ¡Venga! ¿Vale? ¡Vale! ¡No! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡NO! ¡Lo tenía ampuñetazo! ¡Hijo de puta! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no no! ¡Ne 레, ¡no, no, no! ¡No! ¡He ido corriendo! ¡Sí! ¡Hijo de puta! Si Que pelea mas epica en verdad Esto tiene una pelea mas epica de la vida Que hijo de puta Como corre Donde esta Jan Donde esta Jan Me pega un puñetazo en su normal Este chico es tonto Nosotros vamos a la baja Hola ya donde estas Hola Donde estabas tu? Mierda que no lleva azuca Que malo eres Juanjo Eres malisimo Si la se Que soy bueno en parkour Te ha matado a pu... No puede ser Yo le echo lo mismo Hostia bro Que cabrullo Hola que buena A mi tambien me ha echo ese puto Janix eh Me ha echo cuando estaba a... Bueno Yo he juego a Janix 2 a 2 eh 2 a 2 a cuanto? Yo llevo 2 Ya llevo a 2 2 le hago 2 Alba Se viene de ese empate chavales Madre mía Puto Janix Mira 28 Mira el focus Mira el focus No pasa de los No pasa de los No la hago el focus No la hago el focus No la hago la No la hago la ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo vuestros padres? Esa es mi... mi padre es una mía malutura y es la abrazada de la madre de la hija Jajaja, yo lo siento con la hija Jugar las primas Y dice que soy el que te pongo Y ya Guau, te voy a reventar hasta donde No, pero veis que es hijo de puta ¿Sabes que es lo peor? Que le había dado un valorazo Esto lo he hecho, pero no sabía si no se ha matado, ¿no? Un balazo en la cabeza Para ver si lo mataba, tío Nada ¿Puedes salir? Ah Ah, hijo de puta Bueno, pues suerte que lo ha matado tú Me llego a matar de su cinta y me cago en mi puta madre ¡Ah! ¡No! ¡El Stenso ha quemado! ¡No! Pero, pero, Juan, ¿cómo es que no hablas? ¡Oh! ¡Haztun! ¡Nexus! ¡Haztun! ¡No! ¡Haztun! ¡No! ¡Hijo de puta! Esa es... esa renas son tíos No puede ser ¡Hola, tío! ¡Qué suerte, de verdad! ¡Ah! ¡Mi arma! ¡Mi arma! ¡Mi arma! Estoy con un arma de cerca, que es la polla Pero... ¡Ah! ¡Que había uno debajo! ¡Ah, muero! ¡Hijo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! El puto Jean campeando como perrilla, eh ¡Hala! ¿Cómo? ¿No has muerto? No, estoy durísimo, estoy hecho de hierro ¡Una mierda! Hinchale un palo, bro Objetivo abatido No, de verdad, tío Suerte que tengo escopeta Dime precioso, dime precioso Suerte que tengo escopeta Te aviso ¡Oh! ¡Qué buena perra! ¡Qué buena perra! ¡No! ¡De verdad! ¡¿Dónde estás?! Puta vella, el puto Juanjo ¡Hala! Es que me ha con escopeta el cabrón, me derecho a esperar Buah ¡Qué suerte! Puta ¿Qué era eso? Juanjo, bueno, era una buena arma Estaba a probar tu boca Nooo Te ha hecho la desderestarse, tío ¡Ay no, que buena! Pensaba que no le iba a matar ¿Qué pasa Juanjo? ¿Qué pasa? No había nada Eh, Janix, tienes algún problema Tienes algún problema, yo te lo soluciono Puto Juanjo de mierda Qué liada, es que esta arma de lejos es una putada, eh ¿Dónde mierdas? Oh, ala, tío Es que es una arma desaprovechar eso Encima Uh, ala, pero como no mueres Que te meto cuatro manos en el cancho, tío Ese es el ventanísimo Tienes que me alejo Una mierda ¡Upa! No sé, es que de verdad Va a tener el Slipper justo en ese puto momento Sí, es verdad ¡Ah, ah, ah! ¡Mi puta madre! Ojo, he cambiado de objetivo ¿Dónde mierdas estás? ¿Yo? No, él ¿Dónde? Ahí Tengo que ir ahora apuntándote bien, por si acaso ¡Ah, Raul! Mierda, me la ha jugado Me la ha jugado pensando que había alguien ahí Es que bazookas te predige Ah, tío ¡Upa! Abajo, hombre ¡Noooo! ¡Que yo iba a la baja, hijo de puta! ¡Pero cómo lo has sabido! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Papón! ¡Joder, cabrón! ¡Era broma, era broma! ¡Era broma, era broma! ¡Era broma! ¡Oh, me corro! Estaba blanquísimo ¡Pero aquí, hijo de puta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde, coge! ¡Dónde, coge! ¡Dónde, coge! ¡Hay que venir! ¡Pero aquí! ¡Aquí! 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 ¡Futa de puta! ¡Mucha que se había parado! ¡Que que va! ¡Está todo como una mula! ¡Mira como yo estoy! ¡Muchas! ¡Me había parado dicho! ¡Ah! ¡Joder! ala tío y te dejo a tienen que entrenar más chavales, tenéis que entrenar más, no lo entiendo te dejo a chavales, está siendo la polla de divertido, me estoy pasando tan bien